Hola chicos que tal como están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal de Piggy Como pueden escuchar aún sigo algo enferma pero ya puedo hablar mucho mejor Ya que en los días anteriores yo hablaba como un monstruo Tenía la voz completamente ronca y estaba demasiado distorsionada Incluso ahorita pueden escuchar como a veces salen los pollos Así que vamos a ver que tal nos va, pude conseguir algo de dinero y ya tengo 160 pesos del juego Así que, perdón, terminando esta partida vamos a ver que personaje nos podemos comprar Ojalá y no, bueno mire que no me tocaba ser Peppa Pig Pero espero no gritar porque si no más se me va a ir la voz Y también pronto les voy a traer la actualización nueva de Adopt Me Ya hemos comenzado y vamos a venirnos por aquí No, me cerró la puerta en la cara Voy a tratar de no gritar tanto porque en serio, en serio Estoy muy ronca y gritar afectaría más en mi voz A lo mejor si grito después ya no me sale nada, nada de voz Y va a ser gracioso que ustedes escuchen a una Lau Que apenas, uy ahí ya está Que apenas si puede hablar, corran En serio que me da mucha risa escucharme hablar así Es como si fuera otra persona completamente diferente Eh, pues Creo que ya revisamos toda la parte de abajo No se ha Ha puesto nada en la parte de arriba No sé en qué parte pueda estar Miren Entonces la otra era la llave Aquí está el código Ah, aquí es esta, aquí es esta llave Perfecto, aquí debe de estar abajo Debe de estar abajo la tabla Y no, no está la tabla, espero ya la hayan puesto arriba Y en serio chicos, perdonen que esté muy ronca Pero ya no quería dejarles de subir video No, sí me vio, sí me vio Ay, que viene Peppa Pig detrás de nosotros No No, no, no Ok, ya le cerramos la puerta Corran chicos, corran Que viene Peppa Pig Ay no, me da mucha risa escucharme hablar así Ok, ya pusieron la tabla Y la llave roja Ok, voy a poner la llave roja Eh Vamos a tirarnos por aquí Ah, ya pusieron todo Hasta lo de la llave verde Ok, han avanzado mucho chicos Ah, que viene, que viene, que viene No, acabo de matar a alguien No, y no agarré la llave morada ¿Por qué Lau? ¿Por qué? Ay, Dios Ay, que viene Peppa Pig Carran, 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 carran No, no salgan por allá Ay, un día de estos me voy a venir muriendo de un infarto Ok, Peppa Pig estaba de aquel lado Así que Oh, vamos a venirnos por acá Y creo que el martillo estaba acá arriba Bueno, el martillo no Ay no, ya perdí la llave morada No recuerdo dónde la dejé Bueno, dónde la vi Porque yo no la he agarrado Eh, tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Tengo la llave roja Creo que la llave morada estaba abajo Así que vamos a bajar sin que nos vea Peppa Pig Creo que ya la agarraron Ay, que está ahí No, 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 no Que viene, que viene, que viene Vamos Uff, esa es una ventaja que tenemos Y acabo de escuchar cómo le dispararon a Peppa Pig Me imagino que ya solo están buscando los tornillos que hacen falta Voy a agarrar esto Es más, voy a agarrar el código No, el código Listo, ya tenemos el código No sé si ya lo pusieron o algo Ah, sí, ya lo pusieron Vamos a quitarnos esto de encima Y la verdad no sé en qué parte puede estar o que haga falta aquí Ay, ya está No, ya está No, ya llevábamos el juego bien Nos faltaba muy poco para escaparnos Y creo Y creo No me voy a comprar a George Pero tengo 160 Pero voy a ser Susie la oveja He comprado a Susie la oveja Y para cuando nos toque ser Peppa Pig Seremos Susie Seremos Susie ¿Saben qué? Mejor hubiera ahorrado para comprarme a ella O comprarme a esta Peppa Pig O ser el perro Ya ven que en el nuevo mapa O el zorro También podríamos ser Ya ven que en el nuevo mapa el perro nos ayuda Pero aquí En este mapa Él Nos podría matar Ya nada más quedan esas dos personitas Así que chicos Vamos a esperar La siguiente partida Bueno chicos Ya estamos aquí Vamos a ver Si ahora me toca hacer a mí Peppa Pig Y vamos a aprovechar Y vamos a hacer changuitos Porque quiero estrenar Mi nuevo traje De Susie La oveja Siempre voto por el de la casa Pero creo que voy a votar Bueno va a ganar el de la casa Por el nuevo mapa Porque no me lo conozco Y sería una buena oportunidad Vamos a elegir que sea un jugador Por cierto Ya hemos elegido que sea Jugador Y un bot Y es muy Muy difícil Ser Bueno Ser el superviviente Les iba a decir que ser el asesino Y Y ¿Me tocó? ¿No me tocó? No No me tocó ser a mí Yo quería ser Susie la oveja Bueno No importa Supongo que para la siguiente partida Tal vez me toque ser a mí Así que vamos a darlo todo Para escaparnos esta vez Ya que en esta partida No pudimos escapar Así que Es nuestra segunda oportunidad Ok Vamos con todo chicos Si podemos escaparnos En la partida pasada Se escapó Uy Se escapó Eh Daddy Pro Me voy a llevar Esta 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 llavecita Que ahora No abre ahí Aunque tengo Tengo la morada No sé para qué tengo la morada Si aún no podemos abrir nada Ah Ella fue la que se Se escapó Esta abre la parte de abajo Y está aquí cerca Ten cuidado Jennifer Ya la escuché por aquí cerca Así que hay que tener mucho Mucho cuidado Ok Ok Ay Es el perro Es el perro Corran 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 Es el perro ahora Ay que viene por acá Corre Jennifer No Jennifer No Ha matado a Jennifer Cuidado 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 que está allá arriba No 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 Lo escuché Lo escuché Ah Tengo mucho miedo Chicos Pero al parecer No bajó Al parecer No bajó Así que vamos a aprovechar Para subir Y poner el código Pusimos el código Pusimos el código Corran 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 Corre 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 No hemos abierto acá todavía Pero aquí sí Y es la llave morada No Dejé la llave morada Lo que sé Es que la llave morada La dejé abajo Por el código Hice un intercambio Hola El código debe de estar hasta Bueno La llave morada No Me equivoqué No era esto Lo que buscaba Pues Esta es la llave Amarilla Ay chicos No sé No sé dónde están Las otras cosas La tabla me lo ganó La otra No sé dónde está La llave Supongo que ya abrieron Sí, ya abrieron Acá arriba Y vamos a venirnos Para acá A ver si está No, esta es la llave amarilla Creo que me vio No, no me ha visto ¿Dónde quedó La llave roja? Aquí no hay ninguna Llave roja Tengo la llave amarilla La llave amarilla Abre algo abajo Ya me acordé Vamos a ir a abrir Algo con la llave amarilla Por acá ¡No! Acá viene Qué susto Voy a quedar Marronca Después de jugar esto Se los puedo asegurar Voy a quedar Marronca Ya ven Qué más tarde Saré la actualización A lo mejor Ni para la actualización Puedo hablar bien Estoy muy 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 Perdida chicos No sé dónde están Las cosas ahora ¿Qué me está pasando? No recuerdo nada No recuerdo Dónde está La llave verde Traigo la llave amarilla Se me perdieron Todas las cosas Ya no están En el mismo sitio Donde yo recordaba Vamos a bajar Miré que acabo De matar Alguna compañera Probablemente tenía El desarmador Porque iba Directamente allá Aquí no hay nada Aquí no hay nada Estoy yendo A los mismos sitios Y no veo nada No veo absolutamente nada Y escucho El perrito allá Oh era el fozzi Creo que era fozzi Bueno Es que no sé Dónde está La llave morada Tampoco Y ocupamos Y ocupamos Esas cosas No ahí está Se fue Sí se fue No sé dónde Están las cosas Chicos ¿Puedo entrar Por la ventana? A ver No no puedo Entrar por la ventana Ay espero Hay ya alguien Más aquí Ayudándome Porque yo Ya estoy muy perdida No sé dónde Está la llave inglesa No sé dónde Está nada Nada más traí el código Lo puse Traigo La llave amarilla Que no sé qué abre Bueno sí sé qué abre Pero ya lo abrieron No 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 Ok Lo bueno es que el perro Se acabó de bajar No hay nada Porque yo siempre A donde voy No hay nada Ni siquiera está La llave roja Hola ¿Qué viene detrás de ti? No La mató Chicos En serio No sé dónde Están las cosas El tornillo No lo puedo agarrar La llave verde Y con la llave verde Ya puedo abrir La otra Ok 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 Vamos agarrar Esta llave roja Creo que la traía La persona Que estaba ahí arriba Porque Ya había pasado Por ahí Y no la había visto O Déjenme En los comentarios Chicos Si ustedes Ya la habían visto Y yo era la única Ciega Ok ok Se bajó Se bajó Se bajó Se bajó Ahora tenemos Que ir al desván Para abrir Lo otro Vamos 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 Ya casi Se nos acabó El tiempo Ok Se fue Ok 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 Tenemos esto Pero como tiene ahí La trampa Tenemos que rodear Siempre y cuando No tapa aquí Todo bien Ok 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 Vamos bien Vamos bien Arréglate Magia Tenemos dos minutos Para escaparnos Y que no nos encuentre El perro Aunque ya viene para acá Si viene para acá Está allá No me caí No quería caerme Alza tal lado Ok Creo que Espero que no esté Ahí Está la puerta Bueno en la escalera Ok 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 Pasamos por un lado Del perro Le dispararon No sé por qué Se quedó quieto A lo mejor Si le dispararon A ver Tenemos un minuto Un minuto Tenemos Para poder Pasarnos esto Y vamos a empezar A colocar Las tuercas No No Caímos En la trampa Ok Vámonos Ok 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 Vámonos Vámonos Ahí estaba La llave morada Bueno 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 aquí Perfecto A ver Si paso por Un esquinito No me atrapa Ok Ok Ahora falta Encontrar Las tuercas Rojas Rojas Aquí están Perfecto 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 Que casi Nos escapamos Chicos Casi Nos escapamos Saca esto Ya vamos Chicos Ya vamos Acá está Acá está Acá está Nos vamos A escapar Nos vamos A escapar No 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 Hace rato Pasé Sin problema Ok 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 No 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 Ok 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 Nos escapamos Y solamente Nos quedaban 30 segundos Si Es la primera vez Que le toca Ver a ustedes Como me escapo Ay Estoy muy Muy contenta Y bueno Chicos Hasta aquí El video De hoy Espero que Les haya gustado Dejen Muchos Like Si quieren Más Videos De Peppa Pig Y pronto Les traeré El video De la nueva Actualización Nos vemos En el próximo Video Adiós